Esto es entre la noche y el día, en un cambio en favor de los maestros y en justicia de las maestras y de los maestros que hoy se ganan su plaza por el mérito. Nadie se las regala, no le tienen que pedir un favor a nadie, no tienen que rendirle cuentas a nadie más que a sus estudiantes porque se lo han ganado a través de su mérito, de su esfuerzo y se han asignado las plazas con esta transparencia. Y eso habla del avance que estamos teniendo en justicia de las maestras y de los maestros, en justicia del mérito y sobre todo de las niñas y de los niños. Nunca pierdan de vista que ustedes tienen la responsabilidad más importante de este país, educar. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública.